Hola, hola, qué tal amigos, bienvenidos nuevamente a un nuevo video Videos de tarot, videos donde tratamos de enseñarles y mostrarles la dinámica de tarot y también responder algunas preguntas a algunas personas que nos hacen por whatsapp y que, por supuesto, previa autorización de ellos, vamos a hacerles las consultas aquí en este video por supuesto les vamos a contestar a ellos en forma privada, directamente pero también vamos a mostrarlo en el video para que ustedes lo vean y puedan ver de la manera en que se hace tarot y de la manera en que ayudamos con estas predicciones así que bienvenidos, soy Alejandro, soy de Argentina, mi nombre es Alejandro Ríos y estamos acá para ayudarlos vamos a iniciar rápidamente, por supuesto, yo ya había limpiado las cartas y ya las había mezclado para no hacer mucho más largo el video así que vamos a iniciar ya con las consultas las consultas que tenemos, la primera es de Mary, ella es de Brasil de Brasil, qué bonito, no tengo mucha gente de Brasil que se comunica con nosotros es muy poca la cantidad de gente que habla con nosotros desde Brasil pero hay gente que sí, siempre nos consulta gente de ese país así que un abrazo grande a Brasil, a la gente de Brasil tendré, acá me dice Mary maestro, estoy por emprender un nuevo negocio, estoy por tomar un nuevo emprendimiento estoy con dudas sobre el éxito de esto tendré éxito en este emprendimiento nuevo que voy a comenzar ahora ella es Mary, del 18 del 9 de 1979 bueno, vamos a preguntar, vamos a ver qué es lo que nos dice Tarot sobre el éxito en este nuevo emprendimiento de Mary Mary es del 18 del 9 del 79, quiere saber si le irá bien en este emprendimiento sí, siempre hay dudas cuando uno empieza un nuevo negocio vamos a ver qué es lo que nos dice Tarot sobre esto y qué es lo que nos vamos a encontrar sobre el éxito de Mary en este emprendimiento económico bueno Mary sobre el éxito hay dos cuestiones muestra que sí, en el tiempo vas a tener éxito con este emprendimiento te va a ir muy bien, pero vas a tener que sortear mucho un gran número de conflictos y problemas para poder llegar a ese éxito no va a ser fácil hacer que este negocio salga a flote y tome las ganancias que estás buscando y tome el camino que estás buscando pero muestra que tu perseverancia y tu trabajo y también de una persona que seguramente debe ser que te va a acompañar en esto la perseverancia y el trabajo de ambos va a lograr que tengan éxitos porque ambos están direccionados hacia el mismo lado están buscando el mismo objetivo y van a luchar por ese objetivo va a haber muchos conflictos, va a haber muchos problemas que van a tener que sortear pero muestra que este emprendimiento va a ser muy bueno para ti, para vos y te va a ir muy bien más allá de los problemas que tengas que sortear así que Mary, un abrazo grande desde acá, desde Argentina es muy bueno el animarse a hacernos proyectos a encarar nuevos negocios y a intentar siempre superarse eso es muy bueno te felicito y espero que te vaya muy pero muy bien en esto gracias sí, es muy difícil por ahí uno encarar negocios nuevos emprendimientos nuevos pero siempre en el riesgo hay que tener más riesgo para poder conseguir éxito muchas veces si no, no nos podemos quedar esperando es muy difícil que esperando consigamos el éxito en nuestra vida así que un abrazo para todos bueno, tengo después a Brittany ella es de Bolivia Bolivia, qué lindo país qué linda gente me encanta la gente de ese país son gente muy tranquila, muy trabajadora es muy buena gente me encanta la gente de Bolivia mi novio dice mi novio siente amor por mí veo que nuestra pareja está como estancada quiero saber si él siente el mismo amor que yo siento por él bueno, veremos qué es lo que nos dice el tarot con respecto a esta pareja ella es Brittany del 16 del 3 del 89 él es Kevin del 27 del enero del 90 vamos a ver qué nos dice el tarot con esta pareja y si el amor está en ellos si hay amor entre ellos qué es lo que hay qué es lo que nos dice el tarot sobre esta pareja bueno, Brittany tu pregunta es si hay amor entre ustedes si esta persona siente amor por vos mira, lo que me dice lo que logro leer en el tarot es que el amor se les escapa a ustedes es una cuestión de que no de que parte de una de las parejas no está de acuerdo con asentar este amor con que este amor dure en el tiempo seguramente debe ser de parte de él porque habla de uno de los dos Brittany y por tu pregunta siento que vos sí sos la que querés continuar con esto no muestra que esta pareja tenga un futuro en el amor muestra que el amor se les está escapando que el amor se les está yendo y que es muy posible que no dure mucho en el tiempo esta relación más allá de eso nunca uno debe debe quedarse con que perdí una pareja y se termina a veces cerrar una puerta significa que inmediatamente podemos abrir otra y quizás detrás de esa puerta encontremos lo que realmente estamos buscando así que Brittany un abrazo muy grande desde Argentina un abrazo muy grande a toda Bolivia y su hermosa bellísima gente nos vemos y seguí consultando tranquila y seguimos en contacto un abrazo grande desde Argentina si como digo no siempre uno debe estar uno no debe dejar de creer o en el amor o lo que sea por una decepción o porque no haya resultado algo uno siempre debe seguir peleando y siempre debe seguir intentando superarse y mejorar y tal vez encontramos algo mejor a la vuelta de la esquina ¿no? así que bueno a no quedarse siempre en lo mismo que si algo no funciona debemos seguir peleando y seguir caminando después tengo Alberto él es de Perú un beso grande a todo Perú un beso grande a esa bella gente de Perú me dice soy Alberto de Perú tengo hace cuatro años que salgo que estoy de novio con una mujer ella se llama Adriana él me pregunta si se quiere casar si va a querer casar con él ¿mi novia se querrá casar conmigo? vamos a preguntar vamos a ver Alberto si hay posibilidades de que se arme una institución entre ustedes o sea que se arme una pareja estable entre ustedes y que se arme una familia entre ustedes ¿sí? a veces después de tanto tiempo de noviazgo es como que uno que se acostumbran a esa vida y es muy difícil por ahí cambiarlo de repente pero vamos a ver qué es lo que nos dice el tarot vamos a ver qué es lo que nos muestra el destino que nos muestra el tarot de esta pareja cuatro años de noviazgo él es Alberto del 23 del 5 del 98 ella es Adriana del primero del 12 del 99 perfecto vamos a ver qué es lo que nos dice sobre Alberto y Adriana y el amor bueno mira Alberto vos preguntas si se va a querer casar mira muestra que hay un futuro entre ustedes de pareja y de éxito muestra que el amor va a triunfar lo que sí muestra que no es algo que quizás suceda en lo pronto quizás estás con ganas de hacerlo de concretar rápidamente esta situación es como que se les va a escapar un tiempo más hay muchas cosas que pueden ser razones por las cuales no casarse o no unirse a una persona en este momento y esperar un tiempo más no conozco bien la situación pero a veces sus mismas ambiciones laborales o los estudios intenta hacen que uno no quiera casarse para poder hacerlo más después después de concretar esas metas muestra que sí que luego de un par de algunas tribulaciones de algunos problemas van a lograr conseguir que el amor triunfo y va a ser una relación estable que va a durar durante mucho tiempo así que Alberto a no ponerse nervioso a tomarse su tiempo a esperar y a darle el tiempo que hace falta para que Adriana se decida a concretar esta familia con vos así que un abrazo grande desde Argentina a todo Perú y a vos Alberto y nos vemos y nos seguimos comunicando vamos a ver por la próxima ella es Herminda de Paraguay maestro tengo 20 años de matrimonio con mi esposo él hace algún tiempo que se fue no me dice el tiempo me dice algún tiempo que se fue sé que anda con una chica 15 años menor que yo quiero saber si regresará a mi lado si se quedará con ella un abrazo grande desde Paraguay Herminda es de Paraguay Herminda es del 15 del 10 del 69 Miguel su esposo es del 8 del 8 de 1972 bueno vamos a ver que es lo que nos dice el tarot sobre si hay el futuro de esta relación si hay un futuro de esta relación si hay un retorno de parte de Miguel hacia Herminda Herminda es del 15 del 10 del 69 Miguel es del 8 del 8 de 1972 vamos a ver que es lo que nos dice el tarot bueno Herminda no hay una oportunidad de retorno te explico lo que me dice el tarot me dice que va a continuar de la manera el tarot me está informando que queda de la misma manera que está hoy o sea no va a haber un cambio en su relación que tienen hoy van a mantenerse de esta manera no va a haber un retorno no hay un cambio en ustedes por lo que me dice que tu esposo no regresará a tu lado más allá de eso no hay que no hay que quedarse en esto como lo digo en todo hay que pensar siempre para adelante quizás es muy doloroso una pareja de 20 años es muy difícil o sea 20 años de matrimonio es muy difícil de olvidar rápidamente muy doloroso tal vez esta situación pero siempre pensando en adelante en positivo más allá de que hayas perdido este matrimonio y a la persona que seguramente amás el futuro siempre depara algo mejor adelante así que a levantar la mirada a seguir caminando y a esperar lo que viene que seguramente va a ser mucho mejor de lo que se fue así que bueno Herminda un abrazo grande un abrazo grande a todo Paraguay desde Argerquina y nos seguimos seguimos consultando y seguimos comunicándonos así que bueno este es el último espero que hayan visto cómo se hace hayamos podido ayudar a estas personas y se puedan ayudar ustedes mismos para ir viendo cómo es cómo es todo esto que por ahí no es muy sencillo verlo así de esta manera ver cómo los conflictos de otras personas y cómo se van pronosticando lo que sucederá dándoles la predicción de lo que irá a pasar un abrazo grande espero que les haya gustado ponganle me gusta al video suscríbanse al canal y nos vemos en el próximo chau chau y nos vemos en el próximo